Muy buenas, ciudadanos y ciudadanas, bienvenidos a El Hangar. Yo soy Anubis. Y yo soy Martial. Bienvenidos al capítulo número 32 de las noticias semanales. Vamos a empezar este Inside Star Citizen hablando de la nueva característica que entra en la 3.7, que es, bueno, pues compartir las misiones. Ya hace bastante tiempo que querían introducir esta característica. Es algo muy importante, ya que nos va a permitir ver todos los componentes del grupo la misma misión sin tener que compartirla verbalmente. Es importante saber también que la recompensa monetaria se va a dividir entre todos los jugadores, mientras que si hay algún tipo de reputación asociada, ésta sí se reparte sin dividir. ¿Qué significa esto? Bueno, pues si alguien con mala reputación hace una misión, pues por decirlo de alguna manera de las buenas, ¿no? Pues le beneficia su reputación global. Esto mismo ocurre al revés. Por muy bueno que sea y te unes a hacer unas misiones con alguien que hace misiones malas, pues tu reputación bajará, evidentemente. En la 3.7 va a existir una serie de restricciones que se aplicarán directamente dependiendo de la legalidad de tu personaje. Las grandes zonas de aterrizaje, como por ejemplo por Olisar o Olebski, serán más agresivas en este aspecto que otras zonas como los track stops o cualquier otra estación espacial. Las zonas directamente asociadas con el crimen, pues ya sabéis, Grimex es la clave. La idea de diseñar esto de esta manera es asegurarse que los malhechores estén siempre alerta y a la fuga. Aunque eso sí, si eres capaz de sortear las defensas, en realidad podrías entrar perfectamente dentro de la estación. Al parecer, cuando llegabas al nivel 5 de se busca, pues bueno, no había mucho que hacer. Ahora han introducido una nueva misión que te sugiere ser compartida debido a su dificultad. Estas misiones de mayor dificultad implicarán que te tengas que enfrentar simultáneamente a la marina de la UEE y quizás a algún que otro cazarecompensas. Más te vale ir acompañado. Pasamos ahora a hablar de los nuevos añadidos que van a tener las armas en la 3.7. Por ejemplo, aquí podemos ver toda esta nueva colección que vamos a tener. Compensadores que vienen en tres tamaños. Tamaño 1, por ejemplo, para pistolas y SMG, tamaño 2 para rifles y francotiradores y tamaño 3 para escopetas. Estas que podemos ver son para las armas de energía. También de la misma manera, unos silenciadores así como unos flash hiders para ocultar la llama al disparar. Aquí podemos ver también un puntero láser y también una linterna. Además de todo esto, una serie de mirillas las cuales se han reajustado desde la primera iteración, además de haber añadido dos nuevas. Aquí tenemos un ejemplo del rifle balístico estándar, el cual ha sido mejorado con un supresor, una linterna y una mirilla. Además de esto, vamos a hablar del detalle de la nueva linterna y es que esta es capaz de enfocar a largas distancias, además de deslumbrar al enemigo. Actualmente, el supresor solo tiene un efecto de sonido. Bueno, vamos a hablar ahora de una nueva arma que va a entrar en la 3.7 y no es más que la Salvo Frag Pistol. Estamos ante una pistola pesada, la cual usa munición de calibre 50, muy parecida a la coda. Vamos, lo que viene siendo una de Serigel. Sin embargo, este arma tiene una enorme particularidad y es que es la única arma balística capaz de tener un disparo cargado. ¿Qué implica esto? Bueno, pues que a corta distancia, si dejamos el gatillo pulsado, vamos a tener un disparo parecido al de una escopeta, pero eso sí, con nuestra bala de calibre 50, lo cual a corta distancia nos asegura la supervivencia. Este modo de disparo tiene la peculiaridad visual de que el arma se pone en una posición como cabeza de martillo. Vamos a pasar ahora a hablar del siguiente tema que no es nada más y nada menos que la personalización de nuestros personajes, valga la redundancia. Se han hecho algunas mejoras para este próximo parche 3.7. Ahora se ha hecho la personalización de una manera mucho más intuitiva. El proceso consiste en seleccionar la característica que queremos de la cabeza y ésta se añadirá a nuestro personaje. Después de esto, con una barra de calibrar, añadiremos mayor o menor cantidad de esa característica, de manera que, por ejemplo, si seleccionamos una nariz de un personaje que nos ha gustado para nuestro personaje, podemos poner más de esa nariz en nosotros. Está bien. Por último, pero no menos importante, llegamos al alquiler de naves. Con esta nueva característica, por fin podremos probar una nave antes de saber si vamos a querer gastarnos el dinero en ella. Tenemos la opción de alquilar la nave con periodos de tiempo diferentes. De esta manera podremos probarla todo lo que necesitemos. Además de esto, las naves van a incluir un seguro que cubren todas nuestras necesidades. De manera que, ya sabéis, si creéis que tenéis la necesidad de estrellar vuestra nave contra otro jugador, pues el seguro lo cubre, no hay problema. Esta nueva función que van a introducir en el juego, la verdad es que es muy interesante, sobre todo para todos aquellos jugadores nuevos que queréis experimentar distintas experiencias y probar distintas naves. Por último, estas naves van a desaparecer en cuanto termine el tiempo de contratación y deslogueéis del juego. Bueno, señores, y esto ha sido todo, ya sabéis, dedo arriba, like en todos los vídeos, comentario positivo, no en este, os vais a todos los vídeos... Ya sabéis, chicos, like, suscribiros, darle a la campanita para que nos llegue a... no, para que les llegue a ellos, no a nosotros. Dale, escucha, escucha, hazme caso, hazme caso, tú dale a la campanita para que nos llegue a nosotros las notificaciones de que hemos subido un vídeo. Y ya está, ¿no? Y ya está, sin más, pues... Ya, pues nos despedimos. Se despide el ciudadano Nubis... Y el ciudadano Martial. No, pero esto lo vas a borrar, ¿no? No. ¡Nos vemos en el universo! ¡Hasta pronto! ¡Nos vemos en el universo! ¡Nos vemos en el universo! Es un timo Jugarán mis nietos Compras humo Pero que hice Que hice prima Si le queda nada y menos entiendo no lo que te digo ¿Cuánto puede ser? ¿Tres? ¿Cuatro años? ¡Fanboy! 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 ¡Toma! ¡Fanboy! ¡Toma! ¡Fanboy! ¡Ahí! ¡Ahí lo lleve! ¡Ahí lo lleve! ¡Ahí lo lleve! ¡Ahí yo no he pagado nada en el juego! ¡Cien euros! ¡Toma! ¡Ahí fuera! ¡Toma! Entonces me concedes los deseos que yo quiera Sí, hay una serie de limitaciones Verás, no puedo matar a nadie Resulta que es horrible Además de eso, no puedo hacer Que se enamoren de mí Por último, no puedo levantar a tu abuela Valiente genio Abu Seguro que no puede terminar Star Citizen La verdad, no sé qué ha pasado Se ha terminado solo Hay que publicarlo Sacar una nave nueva para clavarle a toda esa gente ¡Chicos! 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 Gracias.